Sere bendime en un piriajaba, sorona a ciguitana Higo bendime en un piriajaba, sorona a tagutana 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 Yorona Fócoa andááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . 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 Amamonio somane, amamonio somane Bebetemba somanga, kilen kitana apane, pane Kancho ya habijangumaro, hace tu ganoroso mani Denga Ndako se pende Si tu eres tu imatiangas a que suane La sanabisa hechu, te kente ringane Se de gana kahu atiha, se de wankama, habise tu kakoro La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro Saibu pambi, demu pambi Voy pambireme, tu ajabi, habise tu kakoro Habise tu sale, geranchara Komegara, habise tu kakoro Samba sale, te kira sale Abisa tu kakaranjare, jabi kara Jabi tabungkara, gigi mahasere nadi La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro Sere bendime Sere bendime en un pinia, habise tu kakoro La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro Yare waka alado La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro La sanabammi, geranchara, habise tu kakoro